En la mañana de este miércoles, el Salón de Plenos de Punta Umbría ha acogido una reunión preparatoria para el próximo Pleno Solenne del Día del Municipio, que se celebrará el próximo viernes 26 de abril en el Teatro del Mar. A dicho encuentro, a modo de desayuno informativo, han asistido los participantes y galardonados de este día tan especial para la localidad, en el que se celebra el 61 aniversario de la segregación de Cartaya. Estamos compartiendo un desayuno con los distinguidos 26 de abril, con los familiares también que reciben las rotulaciones de las calles, la misión especial del Sendero, también William Martin, y es un acto bastante entrañable en el que, aparte de dar las pautas de lo que será el Día del Pleno Solenne del 26 de abril, donde se hacen entrega estas distinciones, pues también es un rato de convivencia, de conocer mejor, de ver la ilusión que tienen los distinguidos por ese día, y estamos encantados de compartir este día con todos ellos. José Carlos Hernández Cancino, alcalde de la localidad, felicitó a todas las personas que recibirán tan importante distinción, que fueron aprobadas en Junta de Gobierno el pasado 15 de marzo, que este año han recaído sobre Cristóbal del Río Borquez, Daniel Navarro Cruz Niño Pura, Juana González González y David Rodríguez Prada Davili. Y esperemos eso, que toda la gente nos acompañe y les acompañe a ellos en ese día grande, el Día del Punto Ambria, que va a ser este 26 de abril. Además de las distinciones, el Consistorio Punto Ambrieño también entrega una mención especial a José Jaime González de la Vega, así como nominaciones de nuevas calles y espacios públicos, de manera que la nueva Escuela Municipal de Música pasará a denominarse Francisco Rodríguez Cermeño. El garril bici de los Cenebrales se llamará Sendero William Martín, y las calles Pinar y Real del Recinto Romero cambiarán su nombre por Nazareno Martín Arenas y Cristóbal Martín Ventocat, respectivamente.